ha marcado pauta sabrán que gina cabrera cantaba y hacía ejercicios de voz y dicción y toda esa experiencia maravillosa con gina de verdad fue un mito se olvidaron de ella en el cine un ser extraordinario además de una extraordinaria actriz y era la época que se usaba ese estilo de actuación se le diseñó una ropa muy elegante porque era una gran dama en esta vida y